La llevaré en mi recuerdo Bajo un año su algarrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendida a tus ojos Sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval Ya nunca te di olvidar Tu piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Hay tiempo donde ha quedado Donde he perdido mis sueños Quien sabe si él se acuerda de un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Cuide mi amor verdadero No quise decirle nada Lo amé en silencio esa tarde Y sobre su pelo negro Dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos Un miércoles un miércoles de cenizas Ay, perfume de carnaval Ay, perfume de carnaval Ya nunca te di olvidar Tu piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma oll Salud Como una noche De flor y violating De color y shattered De flor y.\ De flor y tenir Un miércoles de cenizas Y en lugar De marco Si te d龍 De flor y susceptões En lugar De celular De slut Gracias.